...maestro en Historia de México por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Villargo y doctorando en Historia en este momento. Luis Ignacio estudia temas relacionados con el pasado militar de México y está desarrollando una interesante tesis sobre la segunda reserva en la época de Bernardo López. Bien, en este ámbulo paso el micrófono de la voz a Luis Ignacio. Buenas tardes. Reempezar un agradecimiento por la invitación a la Secretaría de Marina y especialmente a la comunidad de Cultura Naval por esa réplica del presupuesto que se organizó en Veracruz. Mi ponencia se encuentra centrada no tanto en los hechos llevados a cabo en 1914 en Veracruz sino más bien quiero enfocarme a las políticas que desarrolló el gobierno de Porfirio Díaz y especialmente la Secretaría de Guerra en cuyo frente estaba el general Bernardo Reyes en los primeros años del siglo XX, a partir de 1900 y más o menos para 1910. Hay que tener en cuenta que uno de los factores que orillaron a Reyes a querer reformar esa cuestión de la Armada Nacional fue el rezago que había sufrido durante todo el siglo XIX. Tenemos que, si bien había interés por parte de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que se sucedieron en el siglo XIX, pues sus medidas fueron no muy buenas, en el sentido de que no duraron. Si bien hubo instauración de escuelas náuticas en diferentes puntos de los libros mexicanos como Veracruz, Catotalpan, Sanpeche, Mazatlán, etc. Estas escuelas náuticas prácticamente no duraban más que unos cuantos años si acaso llegaban a inaugurarse. También se dieron diversos decretos, leyes, que trataban de fomentar la actuación de la Marina Mexicana. No obstante, los avances verdaderos se dieron a partir de la República Restaurada y de mejor manera durante el Porfirieto. Durante esta época se llevaron a cabo en efecto una serie de disposiciones con objeto de mejorar tanto la preparación de la tripulación de los navíos como el material flotante a disposición de los intereses nacionales. Uno de los primeros esfuerzos del gobierno mexicano fue la activación de la Marina Mercante y de pasajeros, pues la política imperante era la de ensayar al país en el circuito internacional de comercio. Para la fuerza es imprescindible que México contara conjuntos marítimos comerciales por las cuales exportar e importar productos, y con embarcaciones que cumplieran con su tarea. No obstante, y debido a la carencia de este tipo de navíos, el gobierno se decidió por llevar a cabo contratos con diversas empresas particulares para que efectuaran los servicios requeridos tocando diversos puertos de las costas nacionales e internacionales, en ambos litorales, es decir, en el Golfo y en el Pacífico. En cuanto a la Marina de Guerra, pues ya la mercante estaba tratando de fomentar, las mejoras comenzaron a verse a partir de 1874, cuando el gobierno adquirió los cañoneros México, Demócrata, Libertad e Independencia. En 81 se establecieron en el Colegio Militar de Chapultepec cursos para oficiales de la Armada. Estos cursos después se llevaron a cuando se inauguró la Escuela Naval Militar en Veracruz, en 1889, y también se llevaron a cabo otro tipo de medidas, como compra de embarcaciones principalmente de tipo transporte. No obstante, a ver, aquí tenemos unas fotos, aquí tenemos a Cañonero Demócrata, que le compró en 1874, y aquí tenemos aquí que, por lo obstante, que también se compró durante el postulato, que se estuvo en Veracruz. Muy bien, pero a pesar de estos avances, el verdadero avance, el verdadero desarrollo comenzó con la llegada de Reyes a la Secretaría de Guerra en enero de 1900, y bueno, una de las primeras opciones que tomó Reyes fue promulgar una ley llamada la Ley Orgánica de la Marina Nacional de Guerra, que buscaba reformar en sus bases, y en detalle, a la anterior ley que regía a los puntos marítimos. Dicha ley se decretó el 15 de junio de 1900, y lo que buscó fue que, lo que se consideró es que la Marina Militar necesitaba, que se necesitaba entonces, debía de perseguir cuatro objetivos básicos. En primer lugar, contribuir con el Ejército al sostenimiento del orden público. En segundo lugar, hacer cumplir las leyes a los tripulantes de naves, tanto nacionales como extranjeras, dentro y fuera de las aguas territoriales, un tercer punto era ejercer la vigilancia fiscal para prevenir el contrabando o para perseguirlo, y un cuarto punto era hacer respetar los compromisos pactados, o los que se pactaran en los tratados internacionales de amistad y comercio. Como se ve, los planes eran ambiciosos y proyectaban una innovación considerable en la permanentemente olvidada Marina Militar. Por ello, la Ley Orgánica trató la organización de la Marina en dos partes, la primera, relativa personal y la segunda, lo concerniente al material de guerra. Una de las principales reformas en cuanto a la parte del personal se refiere, fue el cambio en el sistema de reclutamiento, que ahora sería de cambio voluntario, lo que nos hace pensar que la Marina también sufrió lo que sufrió el Ejército, la cuestión de la leva, y en la cuestión de la oficialidad se llevaría a cabo un mayor control en la evaluación de la procedencia y las circunstancias de los aspirantes. En cuanto al material de guerra, se consideró que era el primer esfuerzo serio y el primer paso en firme dictado por la nación para el establecimiento de aguasas solidarias de su Marina. De esta forma, la Ley Orgánica Proyecta va a contar con ocho nuevos cañoneros, cuatro para el servicio de las costas del Golfo de México, donde se hacía más urgente su presencia por la campaña en Yucatán, y cuatro más en las costas del Pacífico.